Hola nuevamente con ustedes, hoy venimos a enseñarles a elaborar estos pequeños apliques de hombre de nieve para que decoren sus accesorios, están elaborados totalmente a mano, muy fáciles, muy sencillos para que puedan decorar o hacer broches para colocarle a los sombreros navideños, a las camisetas para que utilicen y decoren sus moños navideños, muy fáciles, muy sencillos, hay dos maneras de hacerlo la primera es como estos que están elaborados en tela lanilla y están rellenos con material que se utiliza para los muñecos la segunda opción es que ustedes compren estas bolitas de icopor, la apartan por la mitad con un cuchillo le quedan, estas son las mitades, las aplastamos un poquitico para que no queden tan redonditas con la mano le dan la forma y ya nos quedan fáciles para trabajar hoy les voy a enseñar entonces a hacer estas que son de las bolas de icopor porque las otras serían cortar los círculos, el tamaño que ustedes deseen como van a ser pequeñitos los hombres de nieve, los círculos son pequeñitos le pasan costura por todo alrededor del círculo luego fruncen la tela y le dan el relleno y le quedan las bolitas para que puedan hacer estos muñecos de nieve cualquiera de las dos opciones las pueden elaborar, la que más les facilite entonces vamos a hacer hoy la que es de las bolitas de icopor aquí ya tenemos un círculo grande para poderla forrar los cubrimos con una tela, con la misma tela la anilla los templamos bien la tela para que no nos queden arruguitas utilizamos hilo vamos a darle varias vueltas en la parte de atrás aquí hacemos unas argollitas para ir asegurando el hilo que no se nos vaya a soltar ya tenemos listo forrada lo que es la parte de la carita del hombre de nieve cortamos el excedente de la tela que quede planita para que no queden muy altas los muñequitos ya tenemos aquí lo que va a ser la carita del muñeco para hacer los sombreritos pueden utilizar fieltro o pueden utilizar tela esta es una tela navideña que la pueden conseguir en almacenes de muñequería o los fieltros o cualquier tela roja que ustedes tengan en sus casas o de colores cualquier opción pueden hacer aquí vamos a cortar un pedacito, un rectángulo vamos a doblarlo haciendo un tubito tomamos la medida de la cabecita del muñeco ahí ya la tenemos aplicamos antica silicona pegan y cortan el excedente que les quede de tela estos muñequitos son súper fáciles, súper sencillos de hacer aquí ya tenemos lo que es el sombrerito para darle la forma al sombrerito ustedes van a recogerlo con la mano en la parte de arriba utilizan una cinta delgada dan una vuelta, hacen un nudito si desean pueden hacerle un moñito al sombrero y en la parte de arriba cortamos un poquito para que no nos quede muy alto cortamos aquí ya tenemos lo que es el sombrerito para nuestro muñeco vamos a pegarlo utilizando su pistola de silicona o puede ser silicona fría aplican tantica silicona todo alrededor del sombrero colocan la cabecita cuando es así, la bolita de icopor utilicen un marcador permanente delgadito para empezar a hacer puntos que nos vaya a quedar como este empezamos a hacerle punticos formando lo que va a ser la boca del muñeco algo súper sencillo le pueden pintar con este mismo los ojitos unos circulitos ya le hemos pintado los ojitos y vamos por último a colocarle una naricita esta es elaborada porcelanicrón o si ustedes no consiguen o no tienen esta naricita le pueden colocar un botoncito miniatura bien pequeñitos le pueden colocar una pepita acrílica o un hacer algo en foamy le pueden colocar las naricitas lo importante es que se arriesguen a hacer estos muñecos para colocar sus accesorios aquí le vamos a colocar la naricita listo lo último que quedaría por hacerles es pintarle tantico los cachetes del muñeco con rubor maquillarlos para que le dé vida y colocarlo en sus accesorios espero este proyecto les haya gustado lo puedan hacer y más adelante les haremos más videos con moños utilizando estos pequeños accesorios que hemos elaborado hasta una próxima oportunidad muchísimas gracias por vernos